Este domingo 13 de diciembre se llevará a cabo esta actividad en Pérez Celedón, donde los católicos participarán en una serie de actividades. Comenzarán a las 8 de la mañana del Templo El Calvario y de ahí saldrán en peregrinación hacia la Catedral de San Isidro de El General. Apertura más bien de la puerta de la misericordia, para alcanzar la indulgencia, que uno de los beneficios que tenemos en este año, la indulgencia plenaria, hay que peregrinar y hay que entrar por esa puerta. Ya estamos preparando la puerta derecha de la entrada de la Catedral, para que esa sea la puerta de la misericordia. Entonces, el próximo domingo nos vamos a encontrar a las 8 de la mañana, domingo 13, 8 de la mañana en El Calvario. Ahí nos vamos a encontrar, habrá un rito de bendición, el Evangelio, todo lo que hay que hacer arriba, ritos iniciales. Entonces, luego nos vamos a venir en peregrinación hasta acá, al frente de la Catedral. Precisamente en este lugar se realizará la apertura de la puerta de la misericordia, que se trata de la puerta derecha, con el fin de dar inicio al jubileo de la misericordia. Posteriormente se llevará a cabo la Eucaristía. Llegados acá, la puerta de la Catedral estará cerrada, el Obispo dará la bendición a la puerta, los ritos que tenga que hacer ahí, y luego ingresaríamos acá para la celebración de la Santa Eucaristía. ¿Ven qué bonito? Ya este día podríamos ganar nuestra primera indulgencia. Entonces, invitarlos para que nos acompañen en estas dos actividades de apertura de inicio a este año maravilloso que Diosito nos va a regalar. El jubileo concluirá el 20 de noviembre de 2016, con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. ¡Gracias!